Antonio, ¿estás dormido? Antonio, ahí, Antonio no me asustes Antonio ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, por favor! María, que está puesto tu padre muy malito Míralma, vente para acá Juerga María, hoy es sábado Domingo y lunes El lunes, cuando a tu padre le ingresan la paga extraordinaria Te damos parte ahora mismo y nos la cobramos ¿Qué estás diciendo más? ¿Tú estás viendo la cabeza? Y de esto no se puede enterar nadie Hasta para morirte soy inoportuna, hijo de la gran puta Se están muriendo gente que no se han muerto nunca Si tú estás loca, no vas a romper a un cato Cualquier día hago una locura Me la hago, Carmina, ¿eh? Ha sido un año, años horribiles ¿Por qué coño me miente, mamá? Yo no miento nunca Cuando diga una cosa se convierte en verdad Y a mí ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! María, no sea tan exagerada que se nos va a ver por un millón ¡Ay, mi padre!